La pelota en el medio pasa por Aiden Norris, Soniora, Gressel, y en el centro, bueno, ¡qué gol! ¡Gol! Para el 1-0, aquí lo vemos. Es la combinación perfecta, el gran centro de Gressel ahí metiéndolo con todo el efecto a favor, el anticipo, ahí vemos con ese cambio de ritmo cómo se anticipa y el toque perfecto con la cabeza, nada más peinando ahí, desviando al segundo poste, nada que hacer para el guardameta, golazo de la selección de Estados Unidos, ¿qué decíamos? Después de sus primeros 5-10 minutos se asentó en el partido, empezó a jugar mejor, había tenido ya otras oportunidades para abrir el marcador y lo hace con este gran... Gracias. Gracias.